a mis 60 años esta planta me devolvió mi visión eliminó grasa de mi hígado y limpió completamente mi colon son muchas las personas que están buscando en el internet la forma para dejar de sufrir a causa de enfermedades depurar su cuerpo recuperar su vista mejorar su estilo de vida perder kilos de más embellecer su rostro piel y cabello entre otros factores importantes para el ser humano en la actualidad existen múltiples opciones para curar los males del organismo utilizando fármacos y tratamientos que suelen ser altamente costosos lo cual los hace inaccesible para muchos por esta razón la mayoría de las personas se apoyan en la medicina natural ya que ésta es bastante económica fácil de realizar y no causa efectos secundarios en el cuerpo tampoco daña el medio ambiente si te interesan los temas de salud remedios naturales y consejos dale me gusta a este vídeo suscríbete en tu canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo vídeo y si ya eres parte de esta bella comunidad te doy las gracias envían o un emoji de una planta yo te enviaré un corazón bienvenidos a un nuevo vídeo en tu canal documentales universales sin límites existe un vegetal procedente de las costas del norte de áfrica asia y europa que en la actualidad su cultivo se ha expandido alrededor de todo el mundo este aporta grandes beneficios a la salud y aunque a muchas personas no le agrada otras suelen consumirlo en ensaladas sopas jugos mezclados con frutas y otros vegetales la buena noticia es que esta planta acabará con tus problemas de salud quieres saber cuál es pues abróchate el cinturón y no te muevas de tu canal porque hoy te diremos cinco beneficios para la salud que nos brinda este vegetal además te enseñaremos a preparar una receta para mejorar tu visión y optimizar tu salud en general estamos hablando de la remolacha la misma este color rojizo y es un alimento muy antiguo que actualmente se encuentra en casi todo el mundo esta hortaliza es capaz de mejorar tu circulación sanguínea fortalecer tu sistema cardiovascular y proporcionar a tu cuerpo bastante energía para el día completo en un principio sólo se utilizaban las hojas pero hoy en día se aprovecha la raíz que es la parte roja dime en los comentarios de dónde nos visitas y cómo le llaman a la remolacha en tu país estaremos encantados de conocer tu respuesta esta raíz altamente beneficiosa contiene hierro calcio y un tipo de antioxidante llamado betaina que es el pigmento responsable de su color rojo la betaina mejora la estructura celular repara y regenera las células de nuestro hígado que es el principal centro de desintoxicación del cuerpo el hígado defiende a tu cuerpo de todas las toxinas por lo que agregar este vegetal desintoxicante natural te ayudará mucho para aquellos que no la consumen en su dieta habitual les traemos cinco beneficios para empezar a introducirla en las comidas número uno evita problemas de la vista otro de los beneficios de consumir remolacha es que protege la salud de nuestros ojos la remolacha ayuda a disminuir ciertos problemas visuales como las cataratas o la degeneración macular gracias a su contenido de beta caroteno y vitamina a número 2 disminuye la tensión arterial un estudio publicado en la revista médica estadounidense hipertensión mostró que la tensión arterial se reducía en un período de 24 horas en pacientes que habían tomado jugo de remolacha los científicos han comprobado que el nitrato contenido en el jugo de esta hortaliza ayuda a bajar la presión sanguínea número 3 mejora el rendimiento físico cuántos de nosotros tomamos una bebida energizante para mejorar el rendimiento físico qué te parece si te decimos que con un vaso de zumo de remolacha también podría obtener un beneficio parecido pues si el zumo de remolacha llega a actuar como un suplemento energético por la conversión de nitratos en óxido nítrico número 4 es un potente afrodisíaco no esperaba esto verdad las remolachas se han considerado durante mucho tiempo un afrodisíaco en muchas culturas los antiguos romanos creían que las remolachas y su jugo provenían de los sentimientos amorosos en la mitología griega afrodisca la diosa del amor comía remolachas para realzar su atractivo número 5 previene los ataques fulminantes el último de los beneficios de consumir remolacha es que su contenido en potasio la convierten en un alimento esencial para evitar sufrir accidentes cerebrovasculares esto es debido a que el potasio tiene un efecto vasodilatador que previene los coágulos pasemos de inmediato a conocer la receta súper efectiva para optimizar completamente tu salud verás que en pocos días notarás los cambios a continuación te detallamos los pasos a seguir ingredientes dos remolachas dos cebollas sal al gusto aceite de oliva extra virgen vinagre de manzana preparación y uso lava bien las remolachas hierve la en agua por unos minutos una vez hecho esto pela la y pica la en rodajas pequeñas y polas en un bol corta la cebolla y mezcla la con las remolachas añade un poco de aceite de oliva y vinagre de manzana luego sazona la ensalada con un poco de sal y rocía un poco de vinagre deja reposar la ensalada durante una hora antes de servir esta increíble ensalada limpiará eficazmente el colon e hígado mientras mejora la vista se recomienda que la consumas a diario ya que la remolacha es altamente nutritiva y saludable no te olvides compartir este vídeo con todos tus amigos y familiares para que también se enteren de esta importante información muchas gracias por verlo y hasta una próxima entrega